Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alex Pérez Cortés y el día de hoy les voy a mostrar cómo subir los trabajos al folder de evidencias. Si podemos mandar fotos por WhatsApp o subirlas a nuestras redes sociales como Facebook o poner estados con imágenes en WhatsApp, podemos subir estas evidencias a un folder digital. Es sumamente sencillo y les voy a mostrar cómo. Acompáñenme. Ok, tenemos nuestro teléfono. Tenemos nuestro teléfono. Como pueden ver, yo tengo compartiendo la pantalla de mi teléfono ahorita grabando. Entonces vamos a meternos a lo que es nuestro WhatsApp. Vamos a meternos a lo que es nuestro WhatsApp. Y en nuestro WhatsApp, en cada grupo tienen lo que son las páginas de acceso que les he compartido. En este caso, en cada grupo, cada grupo tiene su salón digital. Entonces les voy a mostrar lo sencillo que es. Primero que nada, vamos a localizar el link que ya para este momento ya lo tienen en su grado y grupo. Entonces le vamos a picar a lo que de Google Forms, lo que vamos a hacer es leer las instrucciones, cerciorarnos de que sea nuestro grado y grupo. En este caso escogí la carpeta de segundo B. Lo que vamos a hacer es ver la carpeta, ver que sea nuestro grado y grupo. Ahí dice carpeta de segundo B. Vamos a checar lo que son las reglas, que en este caso es no subir doble trabajo. Si no somos de este grupo, en dado caso de que por alguna razón tenga otro hijo en otro salón y me equivoque, lo que vamos a hacer es salirnos de esta carpeta y buscarla adecuada. En este caso, aquí en donde dice nombre completo del alumno, lo único que voy a poner es el nombre completo. Supongamos que soy yo el alumno. Vamos a ponerle Alex Pérez Cortés. Pongo lo que es Alex Pérez Cortés y aquí dice el primer apartado. Evidencia del alumno haciendo trabajo del 5 al 9 de octubre. Lo que voy a hacer es picarle ahí. Me va a abrir una carpeta en donde dice insertar archivo. Le vamos a poner en seleccionar archivos de tu dispositivo. Esto quiere decir que nos van a mandar a donde tenemos las fotos del celular. Entonces le vamos a picar ahí. Le vamos a picar ahí y vamos a irnos a donde dice archivos, que son los archivos de fotos. Y en este caso, aquí en la parte de arriba, yo voy a seleccionar lo que son imágenes. Que son mis imágenes y las imágenes de mi, en este caso son las imágenes de mi cámara. Entonces aquí voy a checar todo lo que son las imágenes de mi cámara y entonces yo voy a tratar de subir, voy a tratar de subir los trabajos. Voy a seleccionar supongamos que esta imagen del trabajo se va a subir. Le vamos a, le vamos a, se va a seleccionar y le vamos a poner encargar. Una vez que lo seleccionemos, no tarda casi, casi nada. Tarda un par de segunditos. Y una vez que se haya subido el archivo, no se les olvide que tenemos como un pequeño ícono de que ya está la imagen ahí y nos vamos al siguiente. Le ponemos ahí seleccionar archivos de tu dispositivo. Nos va a mandar otra vez archivos. Ya, ya va a estar la carpeta de fotos. Entonces vamos a buscarlas ahí, todas nuestras fotos. Nos va a mandar a nuestro archivo de fotos. Entonces vamos a mandar todo lo que son nuestras fotos y seleccionamos nuestro trabajo. Le ponemos encargar de nuevo. Va a tardar menos de un minuto en lo que se sube la carpeta de evidencias. Una vez que ya subí todos mis archivos, tengo que checar que tenga el nombre del alumno. Nada más es el nombre del alumno y que esté en todas las imágenes, le vamos a poner enviar. Si me falta una imagen, no me va a permitir enviar el trabajo porque el asterisco, como pueden ver, cada espacio tiene un asterisco y este asterisco significa que si no suben archivo, no me va a permitir enviar. Entonces tengo que mandar todos los archivos para que se pueda enviar. Y una vez que están todos los archivos ya cargados, le vamos a poner en enviar y automáticamente nos va a salir un letrero que dice que la respuesta ha sido guardada. Vamos a esperar a que cargue nada más. Y dice, se registró tu respuesta. Prácticamente como yo no soy miembro de este grupo, automáticamente se va a borrar mi nombre porque así está programado. Que no manden doble evidencia porque ese es un error que se marca. Y también que no suban trabajos en otro grupo porque también es otro error que se marca. Entonces esto sería todo de mi parte y les vuelvo a repetir. Si podemos compartir imágenes por WhatsApp, imágenes a nuestro Facebook, nuestro Instagram Instagram o cualquier otro tipo de red social, también podemos subir un trabajo al Folder Evidencias. Que tengan un excelente día. Thanks for coming to your favorite English class.